Acabamos de terminar el tutorial de Photoshop porque aquí hacemos de todo y vamos a jugar Animal Well Un juego que ha salido de Big Mode Games Que es la desarrolladora, distribuidora de videojuegos No desarrolladora, distribuidora de videojuegos de Video Game Dunkey, famoso youtuber si no lo conocéis, Dadluntry Aunque hable muy en inglés Y va de descubrir sitios con animalitos Es decir, que es un mundo en el que en teoría hay un mapa Que no se puede ver todavía, que tenemos que ir explorando Rollo plataformas 2D y en el que vamos a ir descubriendo poderes Que nos van a permitir pasar por sitios en el que cuando llegamos la primera vez no podemos pasar Bueno, un Metroidvania, vamos a probarlo Este en concreto es súper bonito, es una pasada Oye, lo primero que se hace en un Metroidvania, esto siempre lo digo, es ir para el lado contrario Siempre en un Metroidvania cuando se arranca el juego se va hacia el lado contrario Siempre hay un secreto, siempre ¿Qué es? Encontraste huevo de trébol Muy bien ¿Por aquí se puede ir? No, ¿ves? Por aquí no puedo subir Encontraremos el doble saltito La verdad es que es súper bonito, ¿eh? ¿Puedo nadar? Ups, no, no puedo nadar Sale el bicho, mira, sale el bicho como ¡Oh, me he morido! Está bien, no penaliza Hola, ¿te gustaría guardar tu progreso? ¿Salir o cancelar? ¿Salir? Ah, salir guarda Vale, perfecto, salir guarda En los teléfonos se guarda Perfecto ¡Oh! Salen cositas Y lo puedo poner donde yo quiera Ahí, por ejemplo ¡Oh, pero se va cayendo con el peso! ¡Tinc! Ah, he dado un botón Bloqueada Hay que dar más botones ¿Y entonces? ¿Ahora cómo subo? Ah, ¿se puede ir por aquí? ¡Anda! Hay como caminos ocultos Hay que estar súper atento aquí Buah, me está gustando muchísimo Es súper bonito, ¿eh? El Ori es muy bonito también Tengo ganas de jugarlo Pero, o sea Tengo ganas de jugarlo por lo bonito que es Pero me llama poco ¡Oh! Tu, 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 tu Y me llevan hasta donde he guardado Ok, ok Me queda claro ¡Ah! El último botón Pink Ya está Abierto Y ahora como teníamos dada la palanquita Podemos venir por aquí Perfecto, súper fácil Encontraste Ruselia Pero eso es una traca de Navidad Arrojar Ah, vale, arrojar ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué cosa más bella! Mola muchísimo Voy a llevar tres ¡Ah! Te dan cuatro Uno para que la pruebes Y tres para que te lo lleves Esto está muy bien pensado, ¿eh? Tres de tres Con esto ¿Nos dará para matar a este pibe? Sí, porque nos lo acaban de poner aquí ¡Míralo! ¡Ah! Si le da el humillo ya se muere ¡Qué bien está el humillo hecho! ¡Uy! Acabo de encontrar un secreto sin querer ¡Otro huevo! ¡Un huevo maravilloso! ¡Un maravilloso huevo! ¡Uh! Ahí hay algo No sé qué es Una rana ¿Dónde hemos nacido? Hay una parte por la izquierda que no se puede ver Vale ¡Uh! ¡Un malo! O sea, se ve una calavera ahí ¿Lo veis? ¿Una calavera roja? Pero no sé qué ha sido eso ¡Uh! ¿Estos qué van a ser? ¿Los buses? Entonces, el caballito de mar ¡Uy! Se ha visto ahí un nago El caballito de mar, el gatito Esto es como una iguana, una cosa así Y la avestruz ¡Uh! El templo de los malos ¡Aguarda! Comer fruta ¡Oh! ¡Que tengo vidas! ¡Tengo vidas! ¡Acabo de ver que hay vidas abajo! ¡Uy! ¡Me estoy matando yo lo tonto! Vale, no puedo comer más frutas Pero tengo cuatro vidas Hay que tener cuidado ¿Qué se supone que eres en el juego? Un mierdón, creo Creo que es el término técnico Entre el reino de los animales Hay el reino de los mierdones mierdanus Pues ya está, ¿no? Fácil ¡Oh! Se mola muchísimo cuando abres algo Que salga el flasazo ese Pompas ¡Uf! Subir es más complicado, ¿no? Se rompen Una vez las uso O sea que para subir Tengo que ir de lado a lado De lado a lado Cada uno en su cuadrado ¡Vámonos! ¡Oh! Más sitios por aquí Pero si voy avanzando Se van rompiendo todas ¿No? Vale, pero se puede avanzar fácil ¡Uh! Y esto era para el... Acabo de activar todas las ballenas O sea, he ido por donde había que ir sin querer ¡Ah! Que hay botones aquí arriba ¡All right! Uno Due No hay tiempo, parece, para dar a los botones Tres ¡Cuá! Por ahí arriba seguro que se puede ir Bueno, yo sigo avanzando Y ahora si no Hacemos un poquito de backtrack Eso es un bicho, ¿eh? Un bicho en la tubería ¿Lo veis? No sé si lo veis, pero mirad Un bicho en la tubería ¿Lo veis ahí detrás? Está ahí Es un bicho en la tubería Cuidado con ello Estos son pinchos ¡Uh! Vale, me lo han puesto al lado de un teléfono Para que conozca que los pinchos Hacen pupa ¡Ah! ¡No te curas! ¡No te curas en el teléfono! Hay que comer sí o sí ¡Uf! Igual no te mueres en... En el agua Vale, vale, vale El agua no quita vida Tengo que bajar por el precipicio de la izquierda Pero necesito algo que vuele o algo así No me da para bajar Lo descubriremos Ahí hay algo Ahí hay un secretito ¿Qué es eso? ¡El caballito de mar! Ah, vale, es agua No pasa nada ¿Esto es un boss? ¿Me acabo de encontrar un boss? ¡Uh! No se para el juego cuando saco el mapa No se para el juego cuando saco el mapa Ok Boss Descubrimientos ¡Ay, ay, ay! Esas son las pompas que estamos buscando Estas Estas Y estas Vámonos ¡Uh! Y este es el cofre al que queríamos llegar ¡Kiop! Cuando salta pone las patitas así Y parece que no va a llegar Pero llega ¿Otro huevo? Ah, no Varita de burbujas Ah, pues sí Así Burbujita Más burbujita No es doble salto Pero haces burbujita Está muy bien pensada esta mecánica ¿Veis dónde está la palanca? No veo nada ¡Ajá! Ahí estaba He visto que había como El negro un poquito así Y estaba ahí No, pero puedo hacer así Y la burbujita cae ¡Qué bien pensado! Con una misma mecánica Tengo como un montón de herramientas ¡Uff! Me va a flipar este juego, ¿eh? No sé cómo voy a poder subir ahí arriba ¡Ah! ¡Cómo lo sabía! ¡Cómo lo sabía! Ahí está Se puede ir subiendo infinito con las burbujitas Vale Huevo antiguo Vamos adivinando Todas las mecánicas Ahora que tenemos el doble salto Podemos ir a muchos sitios nuevos ya Por ejemplo Esa curación que está ahí Ahora sí que la puedo pillar Increíble Mira, ahí arriba a la izquierda En la siguiente sala Aquí a la izquierda Acabo de ver en el mapa Que hay un sitio en el que se puede entrar Vamos a ver si es verídico o es real Esto que estoy viendo Que yo lo sé que está aquí ¡Jop! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un huevo deslumbrante! Entonces vamos a analizar Que esto me lo dice siempre Ninja Analiza primero la sala antes de meterte Yo siempre me meto en la sala La he echado a correr y digo A ver, ¿cómo era? Vamos a analizarla Y se puede llegar Si no me da este fueguito ¡Uh! He perdido uno de vida Me queda uno de vida nada más No sé qué pasará Que volveré al teléfono, ¿no? Vale, con tranquilidad Como que no está el fuego Había que hacer como que estaba el fuego La calavera ya no está ahí Ahora está aquí ¿Lo veis? Se va moviendo No entiendo muy bien ¡Ah! Es la última vez que he muerto Ahora entiendo Vale, vale, vale Ya está Queda claro Le doy a este Entonces puedo pasar por aquí ahora ¡Ah! Pero como ya he dado el botón Ahora sí que puedo pasar por abajo Esa era la clave Me puedo curar Perfecto Ok, y ahora le doy a este botón ¿Y qué se ha abierto aquí ahora? ¿Un botón? Necesito dar a ese otro botón Está muy oscuro como para ver el mapa ¿Qué me estás contando? ¿Puedo subir de alguna otra forma? No Tengo que dar como toda la vuelta o algo así Venga Ses Tú puedes, por favor Las pompitas en su punto Nos vamos Ya está Coges el huevo y ya está Huevo grandioso Grandioso ¿Y ahora cómo sale? Pues de aquí ¡Hola! Me han dado armadura con esa Es un fruto azul Tela, ¿eh? ¿Cuánta gente habrá descubierto? Uy, ahí ya Ya me había subido y me he tirado al revés ¿Cuánta gente habrá descubierto Que se puede hacer esto con las pompas? ¿Mucha gente? ¿O es solo para los pro-gamers? Esperándote que tu ronce Compone tu mis pies ¡Ah! Me he morido Pero esto me lo paso Dijo mientras se precipitaba el vacío ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo conseguí ¡Eh, qué susto! ¡Eh, hemos llegado! ¡Fruta! ¡He asustado al conejo! ¿Y qué había que hacer aquí, tío? Nada Sin más Asustar al conejo ¿Y si voy yo vengo? ¿Aparece otra vez? He asustado al conejo Yo no quería asustar al conejo Pero bueno ¡Esto es un pato! ¡Hola! Eh, no puedo hacer nada contigo Mira, una burbuja ¿Qué te parece? ¿Te puedo lanzar un petardín, amigo? ¡Se ha asustado! ¡Se ha asustado! ¡Iji, ji, ji, ji! ¡Se ha asustado el petardo! No sé qué hacer con el pato Sientes seguidores Hacer un escape room Invitar Tipo MrBeast Invitar a un montón de De bralinianos Hacer un escape room gigante Sería increíble Eh, puedo ir por aquí Voy a ir con las pompas, ¿vale? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Me lo ponen aquí Para que intente explorar Y entonces viene el colibrí maligno Ok, ok, ok No me va a dejar poner pompas El colibrí asqueroso ¡Ey! Esto es un bicho ¿Lo veis? ¿No lo veis? ¿Por qué estoy yo? ¿Veis que ahí arriba hay un bicho? ¡Uy, qué mal rollo! ¡Un erizo! ¡Es un ericito! ¿Me pinchas? ¡Ah! Maldito erizo Me caía bien No caben las pompas Pero yo he subido No caben las pompas Pero he subido Porque soy buenísimo Vamos por aquí A ver qué hay Seguimos explorando Pero y para esto Necesito esta palanca No ¡Uy! Acabo de dar ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! Tengo que hacer ¡Eso es! Tengo que hacer que lo toque el erizo ¡Es increíble! Y ha sido de casualidad Esto no he sido yo el que lo ha resuelto Se ha resuelto el juego solo Bueno He subido No sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho ¡Es una llave! Una llave Para esta puerta Y con esta puerta Le doy al botón Y con ese botón Se abren las puertas Y con esas puertas Puedo ir aquí Que esto es Otro botón Que me abre esa puerta Y con esa puerta Puedo ir Aquí Que aquí es ¡Uy! ¡Qué mal rollo! Bastante feote esto Pero lo vamos a ver En el próximo episodio Porque me voy a hacer un escape room Chavales ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el próximo episodio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!